Yo siempre he dicho que amo a mi ex. Siempre lo he dicho. Mi relación no terminó porque mi mamá me cachó. Si hubiese mamado Pacho, pues me toca asumirlo y decir, a mí me van a criticar acá lo que haga. Aida no aguantó y respondió a quienes la critican por seguir viéndose con su exnovio. La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar en los medios por la relación que tuvo con Luis Villa, más conocido en el mundo digital como Westcall. Los jóvenes decidieron terminar con su noviazgo por la polémica que hubo alrededor de una supuesta infidelidad de él. Aunque él le aseguró no haberle puesto los cachos, ella sintió que rompió ciertos códigos de lo que habían construido y por eso debían dar por terminada su relación. Sin embargo, luego del difícil momento personal que atravesaron, Aida y Westcall decidieron verse para supuestamente terminar en buenos términos. Los dos no pudieron evitar las ganas de verse y compartir una noche juntos. Esto desató una controversia en redes sociales y los seguidores de Aida Victoria Merlano le hicieron saber su disgusto, por lo que la barranquillera no ha tardado en reaccionar y explicar lo sucedido. Luego de dos días de aquel romántico encuentro, Aida Victoria no aguantó más y se pronunció frente a las críticas que estaba recibiendo. Y es que la expareja se vio muy juntica y acariciándose en medio de la final de la Copa América. Esto sorprendió a los usuarios, quienes indicaron que no podían creer que después de todo volvieran a estar unidos. Y esto fue lo que dijo Aida Victoria al respecto. Yo siempre he dicho que amo a mi ex. Siempre lo he dicho. Y siempre he dicho que me parece una buena persona. Y de hecho, una vez se los dije, no existen buenas ni malas personas, solo existen personas en sus buenas ni malas versiones. Si yo estuviese públicamente echándole mierda, la gente estaría feliz. Porque a la gente le gusta el conflicto. Pero si yo decido terminar bien con él y estar en buenos términos, entonces a la gente eso le pica. Entonces si yo voy a verme el partido con mi ex, entonces la gente dice, ¿dónde quedó el empoderamiento? Pues qué más empoderamiento que tener poder de decisión en mi vida. Qué más empoderamiento que me importe más lo que yo quiero hacer, lo que me nace de corazón, que lo que la gente me está dictando que yo debo hacer. ¿Cuándo yo he seguido normas de ética? ¿Cuándo yo he seguido normas de moral? Jamás. Yo siempre he hecho lo que a mí se me ha dado la gana. Me fue a ver el partido con él porque se me dio la gana. De hecho, mis planes ni siquiera eran irme a ver el partido con él porque él se iba para Miami. Terminamos en el mismo lugar porque perdió su vuelo. Y saben una cosa, yo fui súper feliz, me la pasé increíble, porque siempre me la pasó bien con él. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjanos tu comentario y comparte este video en tus redes sociales. Sigue conectado con nosotros y disfruta del mejor contenido del entretenimiento. Porque esa misma persona que dijo esas cosas en un momento de rabia es quien a lo largo de seis meses me ha sostenido. Cuando quebró una de mis empresas, él fue quien estuvo ahí para mí. Cuando me quisieron meter presas, fue él quien me sostuvo. Cuando tuve 15 días que fueron el infierno porque todos los días perdía plata y todos los días me daban una mala noticia, era él quien estaba ahí para abrazarme en las noches. Yo estaba en una relación en la que yo era súper feliz. Yo no sufría, a mí no me pasaba absolutamente nada. Teníamos cualquier reto que tiene cualquier relación normal. Pero realmente era una relación en la que yo sentía me voy a casar con mi mejor amigo. Voy a construir familia con mi mejor amigo que le quiero hacer el amor. Yo estaba re feliz. Ahora pasaron cosas, obvio, y me dolieron muchísimo y por eso tomé distancia. Porque se los dije, amor también es saber irse.